bueno y hola chicos aqui estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un conjunto de cerebros cósmicos lo que yo lo cree es conjunto espacial retro bueno ese es el sombrero con tejeras robóticas mandíbulas de la ambición cada vector pero no se nota así que no es necesario que la pongan y objetivo bueno si no tienen esto bueno voy a intentar esta es la cuenta grande en la cuenta grande voy a tener conjunto de todo como ven ya estoy prestigio 23 ya hice el pack del millón en otra cuenta la de super no se si la recuerdan la de dedo la que tengo ya ya abri la estelonormos con un truco que hay y ya me toco una pieza de pirata bueno en esta planta tengo varias cosas que no tengo hartos personales tenia 600.000 y lo gasté abriendo abri uno de sombopolis solo uno abri como 4 de estos de personajes enteros fenomenales y todos los demás fueron para lo demás hay sin temoros es que ese capto me esta molestando mucho A ver si le damos Ya capturé Había este pero no quería iniciar el video Porque ya Ahí no, ya habían capturado el primer plugin creo No sé, no, 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 no Verga Vale, vale, vale He tenido últimamente un poquito de buena Buena suerte Voy a subir Tengo a lanzagizantes de hielo En nivel ¿Cómo se esto? He avanzado Después de este voy a hacer un video del guisante Con el conjunto ahí Lo tengo avanzado Y un nivel más Y lo sonido de ese Vamos a jugar toda la partida con él Bueno, muerto Es que con esta cosita que tiene acá Él me hizo una racha de 24 Chicos, ustedes no están Bueno, yo lo hice solo Estaba jugando solo así La primera Como es que no me gustaba este Y de repente de que hice esa racha Este es el mejor super cerebro Yo pensaba que era el normal Para mí antes el mejor super cerebro Era el normal Pero yo Ahora llegó este Y estos a todos Pum Muévete Me lo llevé Pero hay puros prestigios 20 Saben Y yo soy el Tercero más bajo Como el ladro Que se me ganó Seguimos en la respuesta anterior A ver si la logramos A subir a nivel 10 Ya que tengo el Esta Porque adivis Si estoy pasado A Clash Royale De verdad El XP por 2 Mata 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 Sí cabrón Yo no la tengo esa Pero tengo todas las demás maestras Así que bueno A ver Voy a traerle un conjunto Con las algunas Después Déjenme en los comentarios El conjunto De Acerca De que De fuego Normal De fiesta Cualquiera Porque cualquiera Las tengo todas maestras Así que el conjunto Va igual Incluso la palomita Que antes no me gustaba Por fin, hombre Así Y ya no Uy, qué corta Vamos a hacer otra Quería que las plantas capudaban Pero Mostramos un poco Búsculos de super cerebro Ahora vamos a abrir Uno de cincuenta mil Vamos a abrir un sobrecito ¿Ahí cuántas bajan encima? ¿11? Creo que sí ¿9? 60 mil tenemos Vamos a abrir Uno de cincuenta mil Vamos allá A ver qué toca Que sea una pieza Que sea una pieza Que sea una pieza Un conjunto de parón de oro Conjunto de astronauta de oro Conjunto de arquero Conjunto de carabueso Conjunto de parón de oro Y son mis carabuesos Bueno, nada mal Pareceramente algo para el pomelo Ya que no los tengo todos maestros Me faltan Me faltan de hecho tres Son seis creo, ¿no? Chicos, creo que son seis Sí, son seis Sí, 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 sí Son seis pomelos Y... Seis pomelos Y qué madera Nada más Tengo tres A más extra que el normal El de hielo Y el tóxico Me falta el de hierro Sí, son tres A punto Pero aquí está el conjunto Bueno, ven Dos conjuntos del canal En un solo tipo Aquí está el conjunto Está hecho por Conjunto de edad media Y diamante Lo tienen que tener Para desbloquear este artículo Tienen que abrir sobre de 50.000 Estos normales Maestría Máscara Máscara Maestría De diamantes Tesoro orgánico Diamante Los tornillos De diamante Bueno, estos se Debloquean en Zombópolis Si no mal recuerdo El punto de oro Que queda súper bien Porque se mira allá atrás Como si es ese diamante Eso ¿Qué mejoras tengo? Que me están Uy, la mejora de munición ¿Verdad? La misma Así que vamos a ir A Estoy a unas Yo creo que Dos bajas Una Una, una Mira, ahí está La primera víctima No, si está Encienda ¿Para qué me plantea acá? Uy, mira Voy ahí abajo El que se El que se meta Muera, eh El que se mete Muere Tu cerebro Un granito Muerto Sí Como dije Estaba Estoy a dos bajas Bueno Sí, a dos bajas Así que bueno Yo también Tengo ese sombrero Sí, aquí tengo Sí, tengo ese sombrero Acá Después si quieren Se los muestro Uy, igual Me voy a plantar Dos langostinas De verdad Mira, mira, mira Mira, mira No Chicos Hay una asistencia Pero yo creo No quiero que sea asistencia La última Quiero que sea baja Falló Nivel 10, chicos Listo Me siento feliz Lo puedo subir a élite Ahí Y ahora Si quieren Ocupamos otro personaje ¿No? Vamos a ver No sé A ver Carnivora No Si quieren Ocupamos El comando Sí Ah, sí Ya lo personalicé De verdad Personalización Que le tengo Y ahora vamos allá Dicen que este Está rotísimo Rotísimo Bueno Creo que es verdad yo Así que lo vamos Solo a ocupar No tengo especialista Como ven No lo ocupo mucho Esto de los guisantes Yo ocupo más Los Así como el de hielo Porque estos son como normales Pero este En el Garden Wolfhard Uno era mi La primera vez que vi Este guisante Me Ve El mejor día de mi vida Porque yo no me enamoré Porque yo no Nunca Nunca jugué Garden Warfare Entonces cuando lo conocí El primer personaje Que jugué Fue este Entonces Como toda persona Me encantó Por ahí ¿Qué se lo come? Agregue 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 No Mira Está Will Fantastic Miren Este Will Fantastic Yo lo tengo de amigos Y es El jugador Top Es un jugador Top Del Garden Warfare Increíble Te digo Un Video Y se me cruza Will Fantastic En el Pinche camino O sea Nos van a Tres prestigios Tres prestigios Placa Rango Lo que sea Como le digan En su país Máximo O sea ¿Qué carajo Es esto? Miren Cómo te revientan Es que esta gente Debe tener Un montón De dinero ¿Sabes? Correte 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 Oh Verga 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 Se me cruzó uno Dime Que no Will Fantastic Ah Es Martín No Hay una baja De verdad Ven que soy malo Con los que están Seguidante Estos Esperen ¿De acuerdo me parece Interrupción? Me gusta decir Como Mario Y Saltar Para allá Y Seguidante oh verga Lucas Camper un amigo de él a ver chicos que no sé a ver en habilidades quería ver no sé si ocupar cual es es capaz de implicar más daño es capaz de implicar más daño los lanzaguisantes bueno pues vamos con estas habilidades vamos con los ancestros los lanzaguisantes por lo que leí ahí así que vamos muérase 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 yo con que está luchando este es una S verga maldito Lucas bien me revive no es buena idea se está metiendo se está metiendo se está metiendo a ver pero se ve pop al aguar más daño más daño verdad ahora quita 10 aquí está 14 no otra vez Will Fantastic de verdad déjenme hacer una baja 3 miren todo lo que ah dios esto sí que se va a complicar un montonazo con Will Fantastic es imposible jugar chicos te complica la vida entera este tipo le voy a sacar foto y si no pensé en cambiarme de equipo para poder por lo menos hacer bajas pero no creo que darme en plantas la temora es de usted muérate muérate donde va mira estoy eso para poder pero por qué como tiene el ZPG tan si yo me muevo y me mato o sea ay dios la gente es tan pesada no puedo hacer ni una sola baja ni una la única forma es usando la grisa entrañadora la única forma de hacer esto es así que chicos el 2 una una no no puedo hacer ninguna dios no voy a abrir en mi hermano eh vamos por fin una por fin ves en mi hermano no me lleve ni y me mata we fantastic este hombre me va a reventar encima es portugués hace tiempo que no juego con él es fantastic juega otras cosas siempre que lo veo está jugando otra cosa y no se juega plantas versus zombies se lo voy a enviar a Gabito esta mujer y el Gabito es un amigo que estamos siempre nosotros cuando yo la prestigio un poquito más bajo siempre luchamos contra el fantástico y nuestro deseo siempre era que se vayara no mentira no teníamos deseos pero siempre querríamos matarlo porque bueno reventaba no hay que decir otra cosa me invito un amigo no puedo ir al ay dios ay ay muerate 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 bien otro más otro más otro más otro más que demora que demora que demora lanzo por ahí no uno de vida el jeje este cual es rango uno de que que lo estamos más tranquilo vale vale no 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 me jodas maldito lucas rompe pelota sabes no deja jugar Encima, una vez que te matan Después no te dejan, no te dejan que ir Mira, que pesado es Voy a esconder, para que me deje tranquilo Otra vez, este es Ladruk Este es Ladruk, ya he jugado con Ladruk Una baja por los... ¡4 de vida! Un disparito más, uno, solo uno No, 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 es que el Lesser Esto revienta Ahora es cuando, Focus? Déjame ir, déjame ir, déjame ir Otra vez, Ladruk No, Dios No sé si jugar, si jugando Que yo se re manco con estos personajes Mejor vamos a ir No, es que no hay otro Oh, los pomelos, ¿verdad? Si quieren, jugamos con este La maestra Vamos a jugar con el pomelo Después traeré un conjunto con él Pero este es lo que le tengo a mi po Tengo maestro, así que Ahora mismo no me importa Soy mucho de mi nivel, así que no se preocupen Voy a ir No sé si abando o no, intentaré Porque bueno Mato Oh, Will Fantastic, qué pesado No me deja vivir No me deja Vamos a otro Vale, ya lo han bajado Lo han nerfiado Pero bueno, vale, verga Voy a jugar con él Igual Creía Oh, Dios Qué pesados No me dejan vivir Ay, es que no sé qué escoger ahora Como no me dejan vivir Bueno, vamos a jugar con él Sí Por esta ya algo que tengo así Vamos a jugar con este Tienes calor Tienes frío, es decir Que te caliente un poco Mira 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 Las bajas que llevan ellos Tres Es que no sé cómo lo hacen Para joder tanto Esto es que si hiciera Multiplicador por cinco Te baja una línea entera ¡Tú! ¡Tú! Joder ¡Pum! Me tiro todos Todos los niveles así Para arrasado Hasta el cinco Y después la mitad del nivel Y el nivel Nivel 7 para arriba ¡Pum! Se me empieza a complicar No, otra vez él ¡Otra vez él! No me dejan vivir Chicos No me dejan ¿Y si juego con un cactus? Él era No sé La idea era jugar con otro Pero bueno Tiene frío, ¿no? Qué pesado Qué pesado Viene a por mí No más ¿Verdad? Ok Vamos a escoger personajes Para molestar Para no dejar vivir El Petrio Con este Si reviento Para la gente Le gusta nada Bueno Le voy a joder El doble ¿Verdad? Tonto Tiempo No Tiempo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? ¡No me dejan de molestar! Solamente a mí porque yo soy amigo de Gabito O sea, me conocen, o sea ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Para acá! ¡Marica! ¡Que marica! ¡Que marica! ¡Se esconde! ¡Que marica! Es que no sé que más ocupar No me van a dejar de molestar Es la idea La idea de ellos es molestar, molestar, molestar A mí, a mí solamente A la gente no A la otra gente no, no son así con otras personas Si yo los conozco conmigo me molestan Me molestan, me molestan Solamente porque hago el fantástico Y lo dejé en vergüenza Así ya Es mi hora ¡Ay! ¡Me la quitan! No voy a revivir Acá me están quitando las bajas Entonces, ¿para qué voy a revivir? No voy a revivir No sé 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 Es que digo fantástico que consigue todos los 3 personajes al tiro No se si tiene canal yo creo que no Mira Solo me estorban a mi Ah bueno yo gané un 5-2 Con razón Debe estar en vergüenza porque bueno lo he matado tantas veces tantas veces Ven para acá ven para acá para donde te escapo Pero eso ha sido una mente Bueno intentaron escapar Uh que triple Ahora mejor me voy porque me van a empezar a molestar Oh Me gustaría que metieran otro, no maestro, de maestro si y que queda, que no queda así pues que quede después, que esté el de joyas así, que este se llame diamante y yo creo que se llama este Lo hice correr, era la idea Matías el caca, no Matías el guapo Tú eres un estorbo, nada más que un estorbo Hay que impedir esto, mira todo lo que está ahí en el suelo, ¿sabes? Al final igual va, mira la salud, la salud de la puerta, ya ganamos, ya ganamos, creo que vamos a ganar Sí, vamos a ganar No, 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 no A ver, esto acá, quien se es el cerebro, todos chicos Verga, este no lo tengo o sea, yo quiero el cerebro, ¿What? What? Nunca me ha pasado No, yo quiero una pieza de mis cerebros tóxicos Bueno pues chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse si no lo están Denle manitas arriba o like Como le quieran decir en su país, como sea Y compártanlo con sus amigos Hasta la próxima Adiós